Es hija de Luis López, empresario de pompas fúnebres de Humacao. Comenzó su carrera a la edad de seis años, junto a la actriz puertorriqueña Joana Rosalí y el cantante venezolano José Luis Rodríguez L. Puma, en la producción del Canal 2 de Telemundo de la novela Cristina Bazán. WAPATV después la eligió para el papel de la hija de Iris Chacón y de Daniel Guerrero en Yo sé qué. Mentía. Ella tenía entonces nueve años y se le dio uno de los papeles más importantes de la novela. En 1983 le fue otorgado un pequeño papel de dos capítulos en Vivir para ti, y después de eso decidió dedicarse a sus estudios. Se graduó con un bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico.